El programa de fortalecimiento de la Nación El programa de fortalecimiento de la Seguridad para la Provincia de Buenos Aires De este tema queremos charlar con Silvia Y para nosotros es un gusto especial poder compartir con ella En este día que para nosotros es tan importante Por lo menos en el transcurso del programa Buen día Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos como siempre Buenos días a ustedes, qué alegría compartir este programa Con los dos Óscares Con todo lo que hacen por llevar una visión diferente Lo que es el acceso a la justicia y las políticas de seguridad Así que una alegría Ahí te perdimos Silvia No sé si se cortó la comunicación o te cambiaste de lugar A ver, tenemos... Bueno, en esta novedad que tenemos y en el contexto de la pandemia Que nos obliga a quedarnos en casa Nosotros no quedamos en casa porque estamos convencidos de hacerlo Hacemos el programa desde casa, lo hacemos por las redes Con la habilidad de Carlos Dimari Que nos pone el aire, pero también... Oscar, Oscar, ¿ahí me escuchan? Ahí me escuchan Los escuchaba perfecto Bueno, una alegría compartir este programa con ustedes Y bueno, contarles un poco sobre el programa de fortalecimiento de la seguridad Que presentó el presidente Alberto Fernández el viernes pasado Es un programa pensado para el Gran Buenos Aires Es parte de las iniciativas que la ministra Frederick presentó allá por febrero Antes de que la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio Nos obligara a tener que desarrollar otras acciones Y hoy estamos acompañando no solo al gobernador de la provincia A Axel Kicillof Sino también a todos los intendentes y las intendentas del Gran Buenos Aires En una mirada integral Que permita prevenir y perseguir el delito en la provincia de Buenos Aires Sí, la última vez que nos comunicamos Lo recuerdo perfectamente porque fue en la etapa inicial de la pandemia y del aislamiento Cuando vos nos contaste cómo funcionaba la mesa que se había instalado en el ministerio Para el seguimiento de lo que había sido el control de la primera etapa del aislamiento Uno de los temas que se destacaba y recuerdo que comentamos era que coincidiendo con esa etapa Era como la desaparición prácticamente del delito Era, salvo aquellos que eran intramuros Se había reducido casi a niveles japoneses, digamos ¿Estaba previsto que una vez que se fueran aflojando las limitaciones y aumentar la circulación de la gente Hubiese un aumento exponencial de delitos y este programa tiene que ver con eso? Las dos cosas es sí En realidad obviamente conocíamos que vuelta una nueva normalidad Iba a haber un nuevo comportamiento social vinculado con la criminalidad Así como al principio del aislamiento que fue tan riguroso Disminuyó casi completamente el delito callejero pero aumentó el ciberdelito A medida que se fueron permitiendo nuevas actividades Algunas actividades ilegales también se sintieron habilitadas para retomar su práctica regular previa a la pandemia Y esas acciones e ideas que veníamos planificando previo a la pandemia Conociendo la realidad criminológica del Gran Buenos Aires Y la necesidad de una presencia fuerte del Estado Federal en la zona Para fortalecer las políticas públicas que el propio gobierno de Axel Kicillof Lleva adelante en materia de seguridad y también en materia de justicia Porque hay que decir que una de las medidas que incluye este programa de fortalecimiento de la seguridad Es la construcción de nuevas unidades penitenciarias Respecto a que el eslabón vinculado con lo que se llama la prevención terciaria Es decir, la resocialización del privado de la libertad Se pueda realizar correctamente porque tiene el requisito básico Que es una cantidad de metros cuadrados por detenido o detenida Y que no haya superpoblación Porque en condiciones de afinamiento es bastante complejo Poder garantizar una política penitenciaria de calidad Y que contribuya a la reducción del delito Silvia, Oscar Merlo, te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal Oscar? Buen día ¿Cómo andas? Mirá, repasando, el programa Busca Implementar, dice Una mirada integral sobre la seguridad Por lo cual se incluye financiamiento de infraestructura y tecnología, ¿no? Así como la incorporación y capacitación de las fuerzas de seguridad Yo decía, ¿qué gran desafío a la democracia les toca y nos toca jugar, no? Porque hay que ver que hay que desterrar definitivamente esta concepción del uso de la fuerza desmedida Y sesgada muchas veces, o la gran mayoría de las veces, hacia los pobres Que vemos, ¿no? Con la continuidad de hechos como los que estamos viendo en los últimos tiempos ¿Qué desafío diría, no? Silvia Hoy, justo, Merlo, el día de nuestro cumpleaños Tenemos que ver con las comunicaciones Le decía Tuzán, Tuzán decía, puede fallar, Cacero Bueno, justo hoy, hoy falla Estamos hablando, estamos en diálogo con Silvia Larrufa La licenciada Silvia Larrufa Que es subsecretaria de Programación Federal y de Agricultura Legislativa Del Ministerio de Seguridad de la Nación Estamos hablando del tema del programa de fortalecimiento de la seguridad Para la Provincia de Buenos Aires Mientras, en los minutos que nos quedan tratamos de recuperar el diálogo Te comento, Merlo, respecto a la información que circula Que no es, justamente, esta parte que aportaste vos No es una mirada represiva, ¿no? No consiste en un plan de seguridad Donde significa solamente la incorporación de nuevos móviles policiales Y el despliegue de casi 4.000 de efectivos más Tiene algunos aspectos de plan que nos gustaría charlar con Silvia O ampliarlo con el chat En la medida que la recuperemos en el diálogo Hola, ya estoy Volví, volví, Oscar No es que nos estés escuchando Bueno, estamos seguros Hablábamos de la capacitación Y fundamentalmente De la necesidad de erradicar las prácticas de violencia institucional Que tienen las policías en todo el país No solo las 24 que dependen de cada una de las jurisdicciones Sino también las cuatro fuerzas federales Y les estaba contando que eso fue parte De lo que permitió visibilizar La pandemia y el aislamiento social preventivo obligatorio Que todavía tenemos un largo recorrido por caminar En materia de erradicación de este tipo de conductas A pesar de que también hay que reconocer Que el aislamiento y los operativos de control Implicaron la reconstrucción de la relación Entre buena parte de la población Y sus fuerzas de seguridad Y obviamente, como entendemos que la formación Es una parte muy importante de esa transformación En el seno del Consejo de Seguridad Interior Se formó una comisión especial En la que participan las 24 jurisdicciones Y que corrida la Subsecretaría de Formación y Carrera De este ministerio Que ya viene trabajando Pero que este próximo miércoles 9 Va a tener su presentación formal Virtual, pero formal Así que allí se abordarán todas estas temáticas Perfecto, yo decía Silvia Además de que este programa Tiende a un aumento de la presencia De los efectivos de las fuerzas de seguridad En el conurbano Tiene algunos aspectos Que en general no se tiene nadie a mirarlos Me parece, lamentablemente Pero que también, por ejemplo Como parte de este programa La inversión importante En la construcción de centros sanitarios De aislamiento Y en el incremento de camas De terapia intensiva Me parece que esta combinación Le da un sesgo bastante particular Al programa Sí, la integralidad De la política de seguridad Es el desafío Que el frente de todos En sus diferentes expresiones Del gobierno nacional Y de la provincia de Buenos Aires Tiene presente desde el primer día La política de seguridad No puede ser solo Llevar más Que en darme A un territorio Sino que tiene que ir acompañado De las paradas inteligentes Que se van a disponer En el conurbano Paradas seguras Para que ir a usar El transporte público No sea un riesgo Adicional Que tiene que ver Con una articulación Con las y los intendentes Que son quienes conocen El territorio Y que saben Cómo llegar A los lugares Donde se está necesitando más Que puedan resolver Una cuestión De falta De inminución O de un terreno Valido Que genere Más oportunidades Para el delito O incluso La colocación De algún Semáforo Si hablamos De inseguridad En términos Ferroviarios O reparación De alguna Barrera De cruce Ferroviario Y por supuesto Lo que hace A una mejor Atención De las personas Privadas De su libertad A través De los centros De asistencia Y también Con más plazas Para que La superutilización Que caracteriza Al sistema Penitenciario De la provincia De Buenos Aires Enveje de ser Un problema Si De ese tema De ese tema Vamos a estar charlando Justamente En la segunda parte Del programa Porque tenemos previsto Entrevistar A la doctora María Laura Garrimó Que es la Interventora Del Servicio Penitenciario Federal Es un tema Que súper Nos preocupa Y vamos a estar Charlando con ella De este aspecto Que entendemos Que es inascendible El tema De la seguridad Estamos Bueno Sobre el estilo Del programa Quería hacerte un comentario Que me pareció Auspicioso Que en el Plan de presentación Del programa Se incluyera La presentación De algunos Familiares de víctimas Vi Particularmente La presencia De Madre del Dolor Creo Que Es una práctica Que deberían Profundizar Y a mí Particularmente Hubiese Gustado mucho Ver además También Además De la Madre del Dolor La presencia De otros familiares Que han recorrido Con nosotros Este camino Difícil Y que Muy consustanciados Con el tema De la seguridad En la provincia De Buenos Aires Me parece Que debieran Considerarse A futuro Para invitarlos Pienso En Eugenia Vázquez Pienso En Raquel Wittis Pienso En Miriam Medina Que me parece Que sería También Un aporte Importante Que los familiares De víctimas Tengan Una presencia Firme Múltiple Y cada vez Más Importante En el debate De los temas De seguridad Y la presentación De este programa Me parece que era Una oportunidad Para mostrar Esa multiplicidad De voces Que hay En este medio Sí La idea Fue Mostrar Que la integralidad Está dada En que Las víctimas También tengan Un rol central No solo En la elaboración De la política Sino También A mí me parece Que es fundamentalmente En el seguimiento Y evaluación De las políticas Probablemente La Estanza La representación Haya tenido Que ver Con la cuestión Del distanciamiento Yo Lo miré Desde mi oficina No estuve En ninguno De los cuatro puntos Acompañando Ni al presidente O a la ministra O al gobernador Porque bueno Los espacios A pesar de ser Al aire libre Eran Reducidos Y en eso Que hicimos Mostrar En cada punto Hubo un jefe De las fuerzas Federales Hubo algún Secretario O secretaria De este ministerio Varios Intendentes Las víctimas Estuvieron En los cuatro Lugares Y por supuesto El presidente De la cámara De diputados El presidente Del bloque El frente De todos Y el gobernador Con el presidente Y el ministro De seguridad Este es un gobierno Abierto Más allá del observatorio Que tiene La cámara De diputados Hemos convocado En diferentes instancias A diferentes A diferentes Asociaciones Y representantes Y en ese sentido Seguiremos Trabajando Así Para Para tener Realmente Todas las voces Y que La integralidad De la política De seguridad Esté garantizada También En la multiplicidad De miradas Y de perspectivas Y de experiencias Que se han acumulado A través De nuestros años Bueno Con tu presencia Estamos absolutamente Seguros De que es así Pero bueno Es un espacio Que hay que Ocupar Y que hay que Pelear Este espacio Que se deja vacío Es espacio Que se ocupa Naturalmente Pero Les contamos Silve Y para nosotros Es un gusto Hablar con vos Porque Si hay algo Que aprendimos A la participación Comunitaria Recuerdo La gestión En la época De Leonardo Soñan En la provincia De Buenos Aires Pero bueno Los funcionarios Lo piensan Todos de la misma Manera Y es bueno Que podamos Expresarnos Te agradecemos Infinitamente Una atención Más tuya Silvia Y estamos siempre A disposición Para difundir Este tipo De acciones Importantes Que genera El Ministerio Seguridad Bueno Muchísimas gracias A ustedes Y nuevamente Felicidades Por estos 12 años Un placer Poder Acompañarlos En este Desafío Enorme Que se plantearon De llevar Una voz Que no mires Para otro lado Gracias Silvia Hablamos con la licenciada Silvia Larrufa Subsecretaria De Programación Federal Y Articulación Legislativa Del Ministerio De Seguridad De la Nación Un breve corte Y seguimos Con los mires Para otro lado Subsecretaria 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 Subsecretaria